La verdadera historia detrás de Sonic Muchos de nosotros quizás tuvimos una consola de la industria de SEGA. Estas consolas que tuvieron un potencial un poco más bajo que las de Nintendo. Pero a pesar de eso, tuvieron títulos tan exclusivos como aquellos que eran de excelente calidad. Uno de estos oficialmente exclusivos de la industria de SEGA era el titulado Sonic. Un videojuego que fue sacado al público por primera vez en los años 90. Y que desde aquel entonces, en adelante, marcó una gran repercusión al público en general. No solo por tener una jugabilidad realmente excelente y diferente. Sino que además, la calidad que mostraba dicho videojuego era un lujo para la época. Bueno, ya que quizás conoces un poco más de la historia de este videojuego. Lo que te voy a contar a continuación es el origen de este que circula en internet. El cual sea verdadero o falso, su único motivo es el entretenerlos a ustedes. El protagonista de toda esta historia es una persona que se hacía llamar Bob. En realidad, no se sabe cuál era su verdadero nombre. Pero como te dije, le gustaba que le llamaran Bob. Esta persona era muy misteriosa, muy callada. Y casi ni se le veía salir de su casa. Sus vecinos le temían en especial a los niños de esa localidad. Estos ni siquiera se acercaban al jardín de su casa. Lo veían como una persona misteriosa. Y los vecinos rumoreaban que este era un pedófilo. Lo que nadie sabía en realidad era lo que hacía todo el día esta persona en su casa. Luego de que perdiera su trabajo. Luego de que ya no tuviera los ingresos necesarios para abastecerse. Nadie sabía cómo se mantenía. Él era un completo misterio. Una noche, unos primos lejanos de los vecinos del señor Bob decidieron aventurarse a entrar a su jardín. Por casualidad, éste tenía unos aros amarillos en tal jardín. Y la intención de estos chicos era quitarle uno de esos aros. Es entonces que van poco a poco recorriendo dicho jardín. La tensión es demasiado fuerte. Según las anécdotas de estos chicos, estaban muy pero muy incómodos cada vez que se acercaban a dicho jardín. Pero de igual manera, la curiosidad los invadía a solo un escaso metro de dichos aros amarillos. Ellos cuentan que estaban muy asustados. Sentían como si algo los estuviesen mirando. Los describían como esa sensación que muchos sienten al saber que alguien te mira. Pero de todas formas, solo pensaron en lo poco que les faltaba. Uno de ellos se acerca al aro amarillo. Y al asomarse a través de una de las cerca que dividía el jardín, apareció un cuerpo tirado en el piso. Era la de una persona en estado de descomposición y pintada de color azul oscuro. Lo único que hicieron dichos chicos es correr, correr y correr, hasta más no poder. Al llegar a su casa, le cuentan todo a los padres. Y desde entonces, nadie más se acercó a la casa de esta persona. Pasaron los años y este personaje, cuyo nombre era Bob, era demasiado tímido. Aproximadamente salía de su casa una o dos veces por semana. Nadie sabía qué comía. Nadie sabía con qué se mantenía. Nadie sabía si era un completo asesino. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. Un día como cualquier otro, sale un olor repugnante de la casa de Bob. Un olor que era muy penetrante y se podía olfatear a una larga distancia. Los vecinos, muy asustados, deciden por fin llamar a las autoridades para ver qué ocurría en tal casa. Horas después llegan los policías. Estos salen de sus autos y entran directamente al hogar de Bob. Y al salir, anuncian que este tipo estaba completamente sin vida. Según la policía forense, había determinado que esta persona llevaba aproximadamente unos dos o tres años sin vida. Muy confundidos los vecinos no creen esto, pues ellos decían que lo habían visto salir en varias ocasiones de su casa. Es por eso que deciden entrar y apreciar si tal persona que estaba allí era el señor Bob. Bob, entran a la casa por primera vez. Estos se encontraban con un miedo muy notable. Observaron el cuerpo y se quedaron completamente perplejos. ¿Por qué? Bueno, este era el cuerpo del señor Bob, completamente pintado en azul. El cuerpo que los chicos vieron hace años. Ahora las preguntas que quedan son, ¿Quién era la persona que salía entonces, de vez en cuando, de la casa del señor Bob, si este se encontraba sin vida? ¿Por qué habría aros amarillos en su casa? Y más extraño aún, ¿por qué este se encontraba pintado de color azul? Estas preguntas quedaron en incógnito, ya que nunca se supo la verdad sobre esto. Ahora mismo estoy seguro que te has de preguntar, ¿Qué tiene que ver todo esto con el videojuego de Sonic? ¿Recuerdas el videojuego que hace años atrás causó mucha repercusión en todo internet? Juego cuyo título era Sonic.exe. Si, lo recuerdas de seguro, ya sabrás más o menos cómo era la trama de este. Y si no, te invito a ver gameplays relacionados a este. Pero en fin, la verdad es que al morir el señor Bob, los policías encontraron días después una cinta de videojuegos. Esta tenía un título marcado con una tinta roja, el cual decía Sonic.exe. Y que según a través de programas, este videojuego fue basado a computadoras y emulado a PC. Pero también según las teorías, Sega modificó dicho juego en su totalidad, quitándole lo bizarro, lo perturbador, y dejándolo como el primer Sonic que muchos conocimos. Nadie sabe por qué habían aros en la casa del señor Bob. Ni mucho menos por qué lo encontraron en ese estado de descomposición y pintado de color azul. Pero lo que sí se sabe, según los rumores, es que Sega tomó este videojuego encontrado en la casa del señor Bob y lo transformó en el Sonic que muchos de nosotros pasamos horas y horas jugando. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima.